Muy buenas tardes. Este es Robin. Trabajo de Cricut y estoy haciendo una introducción. Usualmente, hice videos para explicar Design Space. Es el software para usar su Cricut. Pero este video es para las personas que quieren conocerme y ver lo que estoy haciendo. Bueno, no tengo mucho que decir. No tengo mucho que decir. Soy Robin y estoy animada para ver a las personas que miran mi video. Que tengan un buen día. Y también, lo siento. Perdóname. Mi español es mi segundo idioma. Entonces, si estoy haciendo o diciendo algo incorrecto, dame paciencia. Y si quiere mandarme un mensaje también, está bien. Gracias a todos. Y bienvenido a mi canal. Bye.